Poniéndote a bailar con la música más sabrosa Con lo mejor de la música internacional Poniéndote a bailar con la música más sabrosa 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 Con lo mejor de la música internacional No es posible que tú me olvidaste de mí Te lo ruego, te pido, no te hagas sufrir He luchado por ganarme todo tu amor No te veo y caigo en la desesperación En la cola droga se apodera de mí Date cuenta, eres la doña de mi existir No me olvides, te juro, me vas a matar La vida sin tus brazos nunca será igual Ay amor, te ruego por favor Nada, 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 nada será igual Nada, nada será igual Eras en mi nena y veras Ay amor Arrodillado estoy Ya no me hagas más llorar, vuélvetelo ruego ya ¡Escucha! ¡Ah! ¡Hur! ¡Escuchas Ángeles! ¡Honra! ¡Chau! ¡Hur!